Si hubieran hecho caso desde que llegamos, esto no hubiera... Esta es la mueve, esta es la mueve de humo, de lugar. Sube el color, sube el trinque, mamacita. ¿Guarda? Sí, sí, toma la visita. Sí, sí, toma la visita. Sí, sí, sí. Está saliendo la madre, mira cómo ya está. ¿Vale? Está saliendo la madre, la mancha de humo. No lo digo en gas. No, no lo digo en gas. Es que es un encima de... Mira. Está saliendo la madre. Sí, bueno. Es el jefe de vino. Oye, comando, mira. Un chico, un chico, un chico. Bueno, está saliendo acá allá. Sí, bueno. Eh. No, no.